Hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. En esta ocasión lo que os traigo es una nueva entrega de la Yolibox. La recibí ayer, como veis, la Yolibox de octubre. Bueno, no se ve bien en mi cámara, pero bueno, podéis verla aquí. En esta ocasión la cajita que he recibido es negra. Lo comento porque en uno de los comentarios de las Yolibox anteriores, una chica me dijo que le parecía extraño que mis Yolibox hubiesen sido las cajas de distintos colores, mientras que la que ella había estado recibiendo había sido negra. Yo la verdad es que no dije nada al respecto en el momento de suscribirme a esta marca, a esta casa y bueno, pues han sido ellos los que con total libertad me han ido entregando las cajas a su gusto, vaya, y también al mío porque la verdad es que tengo que decir que la caja es preciosa, es toda negra y ya veréis que por dentro tiene como unas letras Yolibox en rojo sobre un fondo blanco. Ya veréis qué bonitas. Bueno, empezamos si os parece. Este mes la cajita ha venido acompañada como siempre de la Yolimar, que es una revista en la que nos cuenta una serie de cosas relacionadas con esta empresa, con Yolibox, para que tengamos un poco más de información. Es muy importante esta caja para mí también, puesto que han tenido en cuenta y se lo agradezco inmensamente, el día mundial contra el cáncer de mama. Y así nos han puesto el símbolo del lazo rosa, que eso es lo que significa. Entonces, vamos a ver si se pone la cámara en condiciones porque si no, solamente hola, me veo yo y ya está. Vamos a ver. Gracias. En fin, ya sabéis. Bueno, la Yolibox empieza porque esta empresa Yolibox hace poco tiempo que se ha unido con menos de un año de vida, se ha unido a otro grupo americano que es líder también en Estados Unidos en ofrecer Beauty Box y se llama la empresa Beach Box. Beach Box y Yolibox se han unido. Y entonces nos cuentan pues un poco la trayectoria de Yolibox y la unión con ellos y nos enseñan la fotografía de las dos cofundadoras de esta nueva, de la marca americana y aquí también le hacen incluso una entrevista a las dos. Cómo fue los orígenes, cuál es el origen de cada uno, la historia de cada una sucintamente, los productos de belleza que ellas más utilizan. En fin, muy bien. Hoy la cámara me está haciendo estragos. Disculpadme un momento a ver si puedo tener un poco más de contra. Disculpadme. Luego nos continúa haciendo la presentación publicidad de un Bliss Spa en Barcelona, un sitio que tiene un aspecto ideal para pasar pues un ratito relajándose en estas maravillosas instalaciones. Viene también un teléfono para hacer la reserva si os apetece a aquellas personas que sois de Barcelona o aquellas personas que os apetece ir a Barcelona. Y luego nos hace también un pequeño, un sucinto resumen de las Beauty Flush que hasta el momento han metido dentro de las cajas del de Olivos. Las Beauty Flush pues aquí nos muestran tres tipos que son la Endocare, que son ampollitas, perdón, Anubis, que es un tarrito con gotitas y estas que son comodines o que también puede ser en flash, que es de la marca Beauty Flush Lifting F10 Comodines. Y bueno pues ya sabéis que este tipo de productos es el que se aplica de distintas maneras antes de ponerse la base de maquillaje para un maquillaje especial, para una noche especial, para tener la piel más tersa, más, sin menos arrugas. Y luego una vez que se aplique la base de maquillaje pues luce mucho más en una cara pues totalmente radiante y lisa. Luego empieza ya a explicar los productos que pueden venir en cada uno de las cajitas de Olivos. Hay distintas posibilidades. Yo ya os diré de las que aquí aparecen cuáles son las que me han tocado a mí. Como veis pues esmaltes de uñas de opi, de bodyshop, perdón que no lo veis, de bodyshop, unos bálsamos labiales, champús. Luego también nos viene una entrevista con Carla Rollo Vilanova que al parecer le ha dado su nombre o ha sido la, en fin, la ha sacado a la venta una línea de cosméticos para el tema de la piel y que se llama Carla. Luego también hace un pequeño reportaje sobre los productos para el cabello de la marca Veleda que tienen mucha fama y muchos años. Dice que está fundada en 1921. O sea que luego la forma de un truqui para que los labios se duren más con labios de otoño y publicidad de productos de la marca Astor que van adquiriendo una gran fama y que son unos productos de siempre muy buenos y muy buena calidad. Nos dan la publicidad o la explicación de una de las cositas que entran en la caja y que nos voy a explicar hasta que no llegue el momento. Luego pues como siempre destacan una bloguera especial que haya, en fin, para ellos es destacable. En esta ocasión se llama Lara Martín y tiene un blog que se llama bymichills.com o bymichills.com. Y luego ya por último pues nos indican las fiestas a las que acude Jolly Box pues para dar publicidad de su marca y la verdad es que la pinta que tienen las fotografías es de haber ido todo muy bien, lo cual me alegra muchísimo porque me está demostrando día a día que es una casa con... muy formal, la verdad, muy formal. Bueno, y ahora viene lo importante que es el contenido en la caja. Bueno, abro la caja y como veis es preciosa, es en blanco. El fondo con las letras en un tono rojo granate, que pone Jolly Box, es muy bonita. Y luego pues aquí viene la bolsita, como siempre, os la voy a enseñar. La bolsita como siempre con la marca Jolly Box y vamos a empezar con el menú, perdón, con el menú de las cosas que a mí me han tocado y por la parte de detrás pues un texto en el que nos habla de que hay que cuidarnos también en la época de otoño. Hace referencia también a la lucha contra... al día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Lo han llamado Luce Bella en otoño acompañado del símbolo, veis, que identifica a las luchadoras contra el cáncer de mama. Ha sido muy emotivo y la verdad es que muy bonito. Bueno, y empezamos con el menú. Y entonces, lo primero que nos encontramos en el menú, voy a ir por orden de lo que es el menú, es esto. Esto que es de la marca Alexander Cosmetic y es para el cuidado del pelo. Entonces, a mí me han venido como dos muestras. Os lo voy a mostrar. Por una parte me ha venido un aceite de argán y lino y por otra parte me ha venido una solución que pone que es para todo tipo de cabellos y es una mascarilla. Entonces, os explico. Viene así envoltita dentro, así en este paquetito y aquí me vienen las dos muestras. Tanto una como otra es para el pelo, ya os digo. Aquí, esta que se llama Fashionair, dice que es una mascarilla cuyo modo de empleo dice que hay que poner una pequeña cantidad en la palma de la mano realizando un movimiento de fricción que aumentará su temperatura consiguiendo acabar con el encrespamiento y otorgando un brillo excepcional a su cabello. Hay que aplicar desde la raíz hasta la punta. Es para todo tipo de cabellos, dice, y soluciona la mayoría de los problemas capilares existentes, nutrición, recuperación y reparación de los cabellos dañados. O sea, que esto es como una mascarilla. Y luego tenemos un elixir instantáneo que se llama aceite de argán, perdón, que contiene aceite de argán y lino y que dice que puede utilizarse o usarse en cabello húmedo o cabello seco. Da las instrucciones en cada caso de cómo hay que aplicarlo y dice que confiere un brillo excepcional, gran ligereza, suavidad, flexibilidad, sedosidad, facilitando el peinado y el control del encrespamiento. Es el libre de colorantes gracias al color natural del aceite de zanahoria que además aporta una protección solar, vitamina A, B, C, D, E, minerales y propiedades antioxidantes. Es de rápida absorción y no deja residuos. O sea, que esto, bueno, pues lo probaré porque yo la verdad es que para el pelo es mi peluquera la que se encarga de todas estas cuestiones. Pero bueno, siempre es probar en marcas nuevas a ver cómo funciona. Luego, en segundo lugar, me ha tocado, que la verdad es que es una de las cosas que más ilusión me ha hecho porque es una cuestión de cosmética, me ha tocado un otro jumbo de la marca Astor 24 horas, Perfect Style. ¿Veis? Es un color precioso, es un color verde menta. Os voy a enseñar el aspecto que tiene, así como la textura. Es súper cremoso, es un color precioso, como veis, un color verde menta. Se extiende con muchísima suavidad y bueno, pues como ya sabemos, este tipo de jumbo sirven o bien para delinear o bien como sombra, extendiéndola bien, o bien como sombra base de otra sombra del mismo color. Yo estoy encantada porque quería hacerme una colección de jumbo, ya os lo dije en otros vídeos y bueno, pues así Yolibox me está ayudando a conseguir realizar mi sueño, ¿no? Lo que tengo previsto. Después, vamos a ver. Lo siguiente es Broadway Nails Express. Esto es curiosísimo, es muy curioso. Esto es esto que os enseño aquí. Lo voy a abrir porque el otro, vamos, lo estuve mirando ayer cuando me vino a la caja y estudiándome un poco para explicaros a ver cómo es el tema. Cuesta un poquito de abrir, o sea que me vais a perdonar. Y bueno, bueno, vamos a ver. En definitiva, vamos a ver. En definitiva no se trata ni más ni menos que así viene el envase, ¿veis? Y son ni más ni menos que uñas postizas. Uñas postizas pero que seguramente tienen muchísima aceptación en Broadway. En Broadway o... Perdón. Vamos a no meter la pata, ¿vale? Vamos a ver. Dice que... Efectivamente, en Broadway consigue una manicura perfecta con el revolucionario sistema Impressed de Broadway. No necesita tiempo de secado, una larga duración con un brillo extraordinario, fácil de poner, fácil de quitar y una duración de una semana. Y su precio es de 7,95 euros. Nos viene... A mí me ha tocado en color marrón. ¿Veis? Me ha tocado en color marrón. Bueno, se abre de la siguiente manera. Este tapón se quita y abrimos, vamos a ver. Abrimos así. ¿Veis? Y aquí están las uñas de distinto tamaño. Aquí abajo están las sueltas y aquí digamos que es como una especie de muestra. Estas uñas, acompañadas de esto, vienen también con una pequeña lima, con una pequeña lima. Y esto es como una especie de gamuza porque dice que es muy importante que las uñas estén bien limpias y bien suavecitas, vamos. O sea, que un poquito de lima, o sea, limada así un poco con la superficie, totalmente limpia y totalmente lisa. Y esto nos sirve. Está metido dentro de un paquetito, como veis, y nos sirve para eso. Entonces, con vuestro premiso me voy a poner las gafas porque si no, no veo absolutamente nada. Y os explico la forma. Vamos a ver. Dice que aplicar en minutos. Encuentre el tamaño correcto para cada uña. Dice que use los tamaños más pequeños para mayores resultados. Coloque las uñas según el orden de los dedos. Limpie las uñas naturales con el paño de preparación incluido. Es decir, que este, me he equivocado, ¿veis? Este es un paño de preparación para las propias uñas. Y coloque con presión por todas las uñas al final de los pulgares. Para quitar, dice que quitar, desprenda suavemente de los lados o aplique removedor de esmalte alrededor de las uñas. Espere un minuto y desprenda. Es muy fácil, seguramente. Vamos, yo las voy a probar. No he utilizado unas. Me compré unas en los chinos, pero al final, perdón, no me dio ninguna confianza por el tipo de pegamento que llevaba. Y bueno, os voy a enseñar una, a ver si puedo sacarla, porque la verdad es que están bastante, bueno, aunque sea esta pequeñita, ¿eh? Como veis, tiene una pestaña. ¿Veis? Esto de aquí es una pestaña, ¿eh? Y esta es la del dedo pequeñito, ¿veis? Entonces, esto, una vez que está limpia la uña, ¿eh? Y totalmente preparada, se desprende esta pestaña, se pone, esta como es del dedo pequeñito, bueno, pues se pondría así, ¿eh? Se pondría así y quedaría el espectro de la uña así. O sea que yo creo que pueden quedar, o así, mejor dicho. Así. Así. Quedan unas uñas muy bonitas para una ocasión en la que no os apetezca haceros la manicura, tenéis prisa y tenéis un evento importante para el que no tenéis tiempo de arreglarlas. Y bueno, pues esto dice que está teniendo furor en América y sobre todo en Broadway entre las, entre las personalidades y la gente famosa de allí. O sea que me ha parecido algo muy curioso, totalmente distinto de lo que vi en los chinos y lo voy a probar también. Voy a dejarlo aquí y luego ya continuo. Vamos a ver, continuamos. Otro producto que se llama Mirau, que es una crema activa de día o también puede ser un serum anti-edad. A mí en mi caso me ha tocado una muestra de la crema activa de día y que tiene este aspecto. Es así de pequeñita, como veis, es nada, pues es una muestra. Contiene, os voy a decir, contiene 5 mililitros. Dice que es para completar el ritual de belleza, utilizar los productos faciales de Mirau. Pone en la página web donde lo podemos conseguir. Es una crema activa de día con factor de protección 15 para todo tipo de pieles. El aspecto es de, es una, es blanquecina, como veis es blanquecina. Tiene un olor así como, no sé, como a los productos de Nivea, parecido, ¿eh? Y tiene como unas bolitas en distintos colores, en azul, en amarillo. Mi cámara es penosa para esto y me vais a permitir que no os lo enseñe, pero vamos, la textura es muy cremosa, ¿eh? ¿Veis? Es muy cremosa, se absorbe muy bien. He cogido en estos momentos, por lo que estoy viendo, una de las bolitas en color amarillo, que en el momento en que estoy haciendo así, se ha disuelto por completo en la mano, con lo cual, este mismo efecto producirá en la cara, con lo cual, perdonadme, con lo cual, con lo cual, yo creo que va, que, que bueno, que me gusta, va a ser una buena experiencia al probarla, ¿eh? Y bueno, y si me gusta, pues ya conozco otra marca que no conocía absolutamente para nada. Mirau se llama, ¿eh? Mirau. Luego, lo siguiente que me ha tocado ha sido también dos miniaturas de unos, de unos productos que se llaman Campo de Ibiza, que es una leche corporal de almendras, ¿eh? Una leche corporal de almendras y un gel de, y un gel de ducha también de almendras, ¿eh? Este es el gel y esta es la leche corporal. Se llama Campo de Ibiza. Nunca lo había, nunca lo había oído. El gel, pues es un gel, tiene este color verde y huele, pues, como a gel con un, una terminación de olor en, de almendras, eso sí que es cierto, ¿eh? Una terminación de almendras. Es una muestra porque lleva, me vais a permitir, es una muestra, lleva 38 mililitros, ¿eh? Y pone que es Made in Spain. O sea que aquí vienen los ingredientes que lleva, ¿eh? Y bueno, pues, como no lo he probado nunca, no os puedo decir cómo me funciona o cómo no me funciona, pero de luego el aspecto es de un gel, es el típico de un gel. Y en cuanto a la crema, ¿eh? Es una crema, vamos a ver si la podéis ver así, así, perfecto, que también dice que es una crema o una leche corporal de almendras, es muy liquidita, ¿eh? Es muy liquidita, ya veréis, ¿veis? Tiene una textura totalmente liquidita y también es, ¿veis? Se absorbe y, bueno, da ya con el aspecto que veis, es súper hidratante. También tiene ese final de olor de almendra y, bueno, pues, me encantará probarla, sobre todo ahora en invierno y sobre todo ahora en las piernas, que a pesar de tenerlas más cubiertas, también yo necesito más hidratación en esa parte del cuerpo. O sea que me va a venir genial, me va a venir muy bien y también son productos de una marca que para mí es totalmente desconocida, con lo cual genial. Luego viene el regalo, ¿eh? El regalo. Y el regalo, en mi caso, ha sido esto, que diréis que qué es. Bueno, pues, esto es la sorpresa que anuncia Yolimar, que dice que tiene furor en Estados Unidos y que es ni más ni menos, ¿eh? Os la voy a enseñar, ¿eh? Había distintos colores, nos mandaron un mensaje diciendo que, bueno, pues que había distintos colores y que en cada cajita nos vendría uno. Bueno, yo hubiese preferido que me hubiese tocado el rosa, pero bueno, me ha tocado un verde fosforito así de estos de impresión. Así es que, pues nada, encantada. Es una goma, ¿eh? No deja de ser una goma, es un elástico, ¿eh? Es un elástico. Y os voy a explicar sucintamente lo que aquí dice. Dice que este mes os descubrimos una de las últimas tendencias, que es la diadema Twisland. O sea que a esto le llaman diadema Twisland. Bueno, es una muestra. Yo supongo que esto, porque esto como diadema a mí me parece muy pequeñín, ¿eh? Yo, mi cabeza es pequeña, pero vamos, tan pequeña como esto no me gusta. Pero vamos, dice que es una goma elástica tan suave que no te marca el pelo y por otro lado lo suficientemente ancha como para no enrollarse. Dice que qué manera más fácil de domar tu cabello cuando trabajas o haces ejercicio y también puedes llevarla como pulsera, que es quizás la forma en la que yo, pues, en verano, con determinados colores, así o, en fin, pues sí que me la voy a poner. Aquí queda bonita. Es un color verde pistacho y, bueno, dicen que tiene auténtico furor en Estados Unidos. Es una novedad y somos las primeras, perdón, las que recibimos las cajas de Yolibos, las primeras que las podemos probar en España. Y luego también como una muestra y como regalo me han traído también de una marca que tampoco conozco que se llama Ego. De esta marca me han incluido un sedum para cuello y escote, me han incluido una crema anti-envejecimiento y me han incluido también otra crema que dice que es Respuesta Global Eterna Juventud. Bueno, si, en un sucintamente os digo de qué se trata cada cosa. La marca Evo yo no la conozco, no tengo ni idea de qué marca es, pero, vamos, dice que sus componentes, por ejemplo, de esta, dice que es una exquisita crema con propiedades revitalizantes, con activos altamente energizantes, energizantes que tiene extracto de viña roja, manteca de algodón, principios que otorgan nutrición, hidratación en profundidad y colaboran a la regeneración celular. Esta, luego esta que es anti-envejecimiento, crema anti-envejecimiento, pone, que es una muestra, tiene 2 mililitros, aquí establece los componentes que lleva y poco más os puedo decir. Y en esta, que es un serum que dice que es escote y cuello, lo cual me ha parecido, pues, muy curioso, porque, vamos, yo los serum me los pongo por la cara y también por el cuello, pero, vamos, un serum especial para escote y cuello no había tenido nunca, vaya. Y dice que con un porcentaje de principios activos muy elevado, mejora visiblemente el aspecto de la piel, aplicar preferentemente por la noche y de una forma regular. Y, bueno, aquí vienen también los componentes que lleva y es una muestra de 2 mililitros. La marca Evo, en absoluto, no la conocía absolutamente para nada. Y luego, por último, en la cajita, perdón, nos viene de la marca Evo, seguramente tiene una línea, perdón, de cosmética que se llama Unic o Unic, no lo sé. Entonces, nos viene toda la información sobre la parte de la cosmética donde nos podemos meter en la página web, podemos participar en un sorteo para un lote de todos estos productos para probarlos y, además, nos viene con un cupón descuento que, aplicando una serie de claves en la página correspondiente a esta marca, pues podemos obtener ofertas y descuentos en determinados productos de belleza. O sea, es decir, que la marca Evo, la marca Evo, ¿veis? También tiene su propia línea de cosmética, de belleza, que se llama Unic. Bueno, y esto es el Yoliboss de este mes de octubre. La verdad, como siempre, muy interesante en el sentido de que son muchas... Bueno, realmente, de verdad, que lo único que conozco como marca es el Jumbo de Astor, que me encanta y lo demás, pues me ha parecido muy interesante a la hora de poder probarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento haber sido un poquito larga, pero es que son productos tan... con tanta explicación y tantos que la verdad es que me ha sorprendido. Como siempre, le agradezco a Yoliboss la formalidad que han tenido en el envío y la hora también de llegar a casa y, por supuesto, todas las pruebas, las muestras, perdón, de los productos que me da oportunidad de conocer un mes más. Con esto ya me despido. Os agradezco muchísimo la atención que habéis tenido conmigo y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias y gracias, amigas. Un abrazo muy fuerte para todas.